Siempre uno tiene como la fascinación de caminar por una alfombra roja y yo lo estoy haciendo aquí en Trendation, Buenos Aires. Un evento lleno de lujo, sofisticación, glamour. Y yo quiero que me acompañen. Vamos a ver si encuentro a una diseñadora de joyas mexicana, ciudadana del mundo, instalada en la ciudad de Buenos Aires. A ver, acá todo el mundo está muy, pero muy compenetrado en este evento. Hola, acá está. Ella es Naye. Mirá, una vuelta, por favor. La belleza de esta mexicana casi, casi adoptada argentina. Y me siento argentina, estoy enamorada de su país. Bueno, Naye, sos la creadora de estas joyas súper modernas. Contame cómo nació tu amor por la creación. Y nació en poder exteriorizar un poco la infraestructura que tenía yo mental y poder mostrar un poco de arte, pero arte portable. Y poder llevar a la mujer a que se identifique con cada joya, que es bastante conceptual y que se enamore plenamente de su joya y que sea ella con su joya. Obvio, también hago joyas para hombre, pero creo que la mujer se identifica mucho más con lo que es el lujo. Bueno, tiene mucho que ver con vos, que sos muy moderna en tu propuesta, en tu forma de vestirte, de presentarte. Y bueno, es un poco de lo que tengo en mis retinas, de todo el mundo más o menos que me fui recorriendo y que ahora lo traigo aquí a Buenos Aires, un poco con una ideología conceptual y cada una de las colecciones viene también con algo de fundamento, que creo que es lo primordial cuando portamos una joya. ¿Por qué una mexicana que estudió orfebrería en Milán se instala en la ciudad de Buenos Aires? Porque es hermoso Buenos Aires. Y me identifico mucho con la cultura de aquí, me identifico con cada ciudadano, me identifico con la forma de pensar. Creo que tenemos un poco de ese caos latinoamericano, pero también tenemos esa infraestructura mental de lo que es el europeo. Entonces, por eso me identifiqué, porque creo que yo soy así y aquí me siento bien. ¿Solo por eso te quedaste a vivir en Buenos Aires? Y también porque me enamoré, me enamoré del que está pasando música ahí, y mi marido. Un porteño. Un porteño, 100%. Y ya me siento porteña yo también. Bueno, ¿qué particularidad tienen tus joyas? Expresión. Las colecciones que estoy presentando ahora son puras, que son líneas rectas, mucha estructura, pero muy firme, como muy lineal. Poison, que son las calaveras, pero con los ojos de corazón, con diamantes, con diferentes metales. Tesla, que son los rayos. Y Quore, que son los corazones. Bueno, fantástico. Esto es Trendation Buenos Aires. En su primera edición, en un rato nada más, aquí se va a mostrar la colección de Carolina Herrera. Estamos expectantes para verlo. Muy bien. Después lo vemos con vos, Neki. Hasta luego. Chau, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.